muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de wall street panda hoy os traigo algo diferente y es que me ha parecido extremadamente interesante lo que acaba de llegar me de enter trade resulta que han sacado una nueva forma de fondeo que sinceramente me parece revolucionario y creo que va a cambiar el juego en las del juego en cuanto al tema de las empresas y de fondeo y las evaluaciones de fondeo creo que esto va a crear un precedente y muy probablemente lo veamos en otras empresas porque me parece una idea genial esta nueva modalidad se llama el trader que rir paz con plan de ampliación y esto que acabo de decir que suena a chino que significa pues básicamente lo que significa es que accediendo a una evaluación de 20 para una cuenta de 25 mil dólares conforme vayamos alcanzando objetivos de retirada nos van a ir aumentando el tamaño de la cuenta automáticamente desde los 25 mil dólares siguiendo los 50 mil 100 mil y finalmente nos darán una cuenta de 200 mil dólares esto cómo funciona pues funciona de la siguiente manera lo primero que debemos hacer como siempre es realizar una por una evaluación para una cuenta de fondeo en este caso es una cuenta de 25 mil dólares y para ello tenemos que seguir las mismas reglas que hemos seguido siempre es decir el drawdown máximo será de 1500 dólares el límite de pérdida diaria es de 550 dólares en un día debemos seguir la escalera de progresión es decir conforme vaya aumentando nuestros profits podremos aumentar el tamaño del número de contratos que podemos operar sólo se puede operar durante las horas aprobadas como siempre ya sabéis que de 3 y 10 a 5 pm central time el mercado tiene estar cerrado y no se puede operar el objetivo el target para la para superar la evaluación es de mil 750 dólares debemos mantener la consistencia eso significa que ningún día el profit de un generado en un día no puede representar más del 30 por ciento del total del target y debemos operar un mínimo de 15 días una vez fondeado como siempre pues no hay tampoco requisitos ni de consistencia ni mínimos días de trading no hay una tarifa de suscripción mensual y puedes retirar el 80 por ciento de tus ganancias y el 20 por ciento lógicamente es para él en este caso entré y eso sí lógicamente una vez ya no estás en una cuenta sin life tendrás que pagar el acceso a datos que si no recuerdo mal son 105 dólares al mes en febrero del 2022 una vez hemos superado la evaluación que es lo que ocurre y aquí viene lo interesante y esto cómo funciona como digo una vez ha superado la evaluación como siempre puedes escoger entre una cuenta life sim de 25 mil dólares o una cuenta en vivo júnior de 25 mil dólares ya sabes que la diferencia es que aquí si pagas data aquí no y aún así en ambas cuentas puedes retirar el 80 por ciento de las ganancias con lo cual la opción de sí lógicamente pues es muy interesante para ahorrarnos la data pero lo interesante viene a partir de este momento en el momento que llegas al target de mil 750 dólares para retirar es decir que vas a retirar esos mil 750 dólares lógicamente el 20 por ciento será la para la empresa con lo cual tú a ti te llegan 1400 automáticamente lo que ocurre es que tu cuenta de 25 mil dólares te la convierten en una cuenta de 50 mil aquí empiezas a operar una cuenta de 50 mil dólares si la desventaja de tener el drawdown que generalmente nos generaban las retiradas entonces aquí lo que ocurre es que si llegas al al target de 3000 dólares de retirada automáticamente esta cuenta de 50 mil dólares te la convierten en una cuenta de 100 mil y empiezas a operar en este caso una cuenta de 100 mil dólares a todo esto en las normas de retirada se siguen cumpliendo es decir a partir de 100 dólares tú puedes estar retirando en todas tus cuentas a partir de 500 dólares ya sabes que las retiradas son sin coste y que la retirada son todos los martes es decir esas normas siguen vigentes la única diferencia es que si tú vas operando y alcanzas el target en este caso de 50 mil alcanzas el target de 3000 pues automáticamente te convierte en la cuenta en 100 mil dólares ahora tienes una cuenta de 100 mil dólares lo mismo sin mismas reglas de retirada mismas cuentas mismas reglas de que tienen todas las demás cuentas pero en este caso si alcanzas el objetivo de 6000 dólares esta cuenta de 100 mil dólares te la convierten en finalmente una cuenta de 200 mil dólares lo cual pues evidentemente pues te da ya un poder de trading bastante importante en retiro lo que he dicho o sea no es imprescindible llegar a los targets que te piden para cada cuenta para ir cobrando en absoluto lo único que es para lo único que sirve este target es para que te dupliquen el tamaño de la cuenta y una vez llegas finalmente a esta cuenta de 200 mil dólares las normas de retirada y de todo siguen igual la diferencia es que una vez llegas a los 12 mil dólares de target con la cuenta de 200 mil dólares en este caso recibes una oferta personalizada no se sabe cuál es ya que esa oferta que te ofrecerá el bloque será personalizada para cada trader en función de pues de tu perfil mola o no mola a mí desde luego me parece una mejora espectacular que creo que va a darle otro tono a todas las cuentas de fondeo y a todas las evaluaciones y a todo esto para acabar solamente os digo que en este mes de febrero del 2022 hay una oferta de lanzamiento de este nuevo producto os dejo en la la descripción del vídeo un link para poder acceder a ello así que mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao